La organización de los Récords Guinness dio a conocer de manera oficial a las grandes estrellas que encabezan su edición 2020, dentro de las cuales se encuentra Ozuna. El intérprete fue reconocido por colocarse en la cima por 46 semanas consecutivas desde el 16 de septiembre del 2017 al 1 de septiembre del 2018, convirtiéndose así en el artista solista masculino con más semanas en el número 1 en la lista de Billboard Top Latin Albums con su éxito Odyssey. Además, por ser nombrado a nivel mundial como el artista con la mayor cantidad de videos en alcanzar mil millones de vistas en YouTube, fueron 7. El artista solista con la mayor cantidad de nominaciones en un solo año a los premios Billboard de la Música Latina fueron 23 y por ser el artista solista con la mayor cantidad de premios Billboard ganados en un solo año. Fueron 11 el 25 de abril del 2019.